Siempre digo que yo inicio en la panza de mi madre, mi padre es un ex futbolista y mi madre en su momento lo acompañaba constantemente a la cancha, entonces ya sentía a la hinchada, a la pasión de la gente en una cancha y bueno, cuando ya nací mi padre me entró a una cancha en sus brazos, entonces bueno, desde ese momento ya como que sentía ese amor por el fútbol y bueno, de grande ya empecé a pedir indumentarias deportivas relacionadas al fútbol, pelotas de fútbol, en los cumpleaños las tortas de fútbol, así que bueno, un poco digo que inicia ahí, pero lo que yo llamo el fútbol real, físico, en una cancha comencé en el Playa Onda, en baby fútbol mixto en su momento y bueno, después continué en el femenino por alumni y bueno, luego mi pasaje por Colón y demás. El pasaje por Colón fue un puntapié bastante importante en mi carrera por también la primera citación a la selección, eso abrió una ventana también en el exterior y cuando llega la propuesta del Málaga, fue una propuesta que llegó por un ojeador que había del club acá y lo vi en una oportunidad bastante importante para hacerme visible fuera y comenzar mi carrera de manera profesional en un país en el cual no veía muchas trabas ni tampoco veía que iba a poder ser un impedimento desde lo cultural como el idioma y demás, así que bueno, empecé a armar la valija y me fui cargada de ilusión, de ganas y bueno, me sostuve durante ocho años en España. El primer gol para la selección en un mundial, la verdad que uno me pongo en la historia de lo que es el fútbol femenino, que eso no es menor, el día de mañana poder contarlo es algo con mucho orgullo, con mucho amor, con la verdad mucha felicidad y la verdad que haber clasificado ese mundial me abrió puertas en muchos aspectos y también me abrió la cabeza y conocimiento y empezar a ver otras culturas, cómo se manejaban otras selecciones, el ver el mundo real de lo que era el fútbol femenino y confirmar y reafirmar de que yo quería salir al exterior a jugar y que esa era una de las metas. A los 15 no solía ir a los cumpleaños de 15 porque al otro día tenía partido, entonces me perdía los cumpleaños de 15 de mis compañeras, es algo muy real. Me cuidaba siempre en lo que es las comidas, en el descanso, no sé, consumía mucho fútbol, es verdad que lo vivía desde casa, o sea, veía lo que era ser un profesional porque tenía como ejemplo a mi padre dentro de mi casa, entonces sabía los comportamientos y bueno, lo que se vivía dentro del fútbol y cuáles eran los pasos a seguir para poder alcanzar cosas buenas y bueno, la verdad que he seguido por ese camino y no me arrepiento de nada porque me llevó a donde me llevó. Si bien tuve la oportunidad de que hayan sido 8 años en un mismo país, es verdad que aparecieron ofertas, pero he decidido quedarme por lo que hablaba antes, por algo también a título personal, por buscar también, no sé, el tema de, por ejemplo, estudios, el idioma, la cultura, es un país en el cual se hace bastante fácil el vivir, la vida también es muy linda, entonces ya como que había establecido como una base, como quien dice, había echado un poco de raíz en España, los comportamientos, las cabezas que tiene ahí, me abrió muchísimo eso, entonces constantemente llegaban ofertas o llegaban ofertas de otros países y elegía quedarme en España por eso. El volver a Uruguay cuando en primera instancia me llama Nacional, cuando nos consagramos cuartas en esa copa, decido regresar por un hecho de que veía que la plantilla era una excelente plantilla, o sea, se vio, cuarto puesto, hoy en día de 11 de las titulares prácticamente todas están jugando en el exterior en máximas categorías, todas dieron el salto afuera, o sea, fue una inversión que hice yo a título personal con mi carrera para sacar muy buenos frutos y aparte de todo considero que fue un momento donde físicamente estuve muy bien por el gran trabajo que hizo Diego y Noble en su momento cuando estaba, entonces, nada, el fútbol es así, hoy en día estás en un lado, otro día estás en otro y al final uno tiene que buscar lo mejor para uno. Elijo estar en Nacional hoy en día por el trabajo, bueno, por la apuesta que hice en la Copa Libertadores, que bueno, al final quizás no tuvo buenos resultados, pero aún así no dejó de confiar en el equipo y en Nacional que apuesta al fútbol femenino y al final es una forma también de devolverle a Nacional lo que hace por nosotros. Es otro fútbol, es más aguerrido, evidentemente estamos en completamente otros niveles, estamos hablando de que es semiprofesional en España y bueno, encontramos un nivel completamente amateur, bueno, otro tipo de cosas, es el fútbol acá. Mi número, mi número es el 11. Empecé en el Béis Fútbol con el 9, porque bueno, me gusta el 9 muchísimo y después me empecé a familiarizar mucho con el número 11. Cuando me voy al exterior empiezan a jugar un poco con los números, dependiendo de la posición y tal. Varié por el 16, después el 17 y bueno, nada, por ahí vamos. Acá en Uruguay me levanto a las 5 y cuarto de la mañana, me voy a entrenar a Nacional que tenemos que estar 6 y media para 7. Hacemos sala y después cancha, salimos de los céspedes, dependiendo del día, entre 9 y 9 y media, hay días que nos vamos más tarde, 10 y media, dependiendo de si tenemos charlas, psicóloga y demás. Y bueno, nada, vengo para acá, estoy un poco más tranqui, organizo también cosas para la academia, que tengo los días lunes y miércoles, entonces organizo un poco el campeonato que están participando las niñas, organizo también un poco los entrenamientos, sigo en búsqueda de conocimientos constantes y bueno, después también me tomo un poco de tiempo para mí, leo, o sea, nada, familia también. Hoy en día que estoy acá, trato de disfrutar al máximo de mi familia, de mis amigos, del tiempo que tengo libre, porque quieras o no, cuando estás afuera, esos momentos son los que más se extrañan, el poder compartir una caricia, un beso de un familiar, un mate, una charla, son las cosas que anhelaba muchísimo este tiempo, así que nada, hoy en día los disfruto y los valoro muchísimo. Quien era mi socia en ese momento me ayudó a poder bajarlo a tierra, iniciamos haciendo una clínica, primero, de pocas sesiones, y vimos que eso iba a dar sus frutos y dije, no, esto tiene que quedar permanente acá, y bueno, ahí ya se convirtió en academia. Y bueno, la idea es un poco también formar, desarrollar a las niñas y potenciarlas, porque no solamente vienen niñas que nunca han jugado al fútbol, sino vienen niñas que ya juegan en equipos y llegan a la academia para potenciarse y poder desarrollar habilidades que quizás en sus propios equipos no le dan la importancia y en la academia lo que hacemos es, cuando llegan, preguntarles qué son las cosas que desean aprender, mejorar o potenciar, y le hacemos muchísimo hincapié en ese sentido. La verdad es que nace desde ahí, desde mi cabeza, desde el pensarlo, es decir, yo quiero que el fútbol femenino tenga las niñas, tengan su espacio, considero que es la etapa fundamental en la cual hay que darle más importancia, porque es donde se desarrollan, y bueno, dije, ¿por qué no? Es un proyecto que yo quiero que siga creciendo, que tenga su propio espacio, que bueno, esos ya eran niveles siguientes al que hoy en día estamos y que ha tenido un crecimiento bastante importante. Es increíble porque cuando llego, lo primero que esperan las niñas, y a veces lo hago, es en el picadito, como al final, en el partidito, que yo me sume y ver cómo constantemente la pelota llega a mí para que yo juegue con ellas, eso habla mucho, no solamente estoy yo hoy en día en la academia, está Josefina Villanueva, arquera nacional de la selección, y para ellas también somos figuras bastante importantes, tenerlas a ellas, o sea, a ellas y tenerme a mí es como lo máximo para ellas, y somos referentes, somos el ejemplo a seguir en este deporte, y qué mejor que vivirlo de tan cerca, incluso nos piden consejos, a José le piden, por ejemplo, a las arqueras, qué guantes usar, cómo pararse en el arco, a mí me preguntan muchísimas cosas en situación de cancha, y yo intento transmitirles todos los conocimientos necesarios, incluso los padres se acercan a mí para adquirir también esos conocimientos, y me encanta, o sea, es increíble. La realidad es que hoy en día tengo una jugadora que es de Barcelona, Mariona, que me encanta, o sea, me encanta Mariona, pero sí que es verdad que en su momento no seguía una figura como tal femenina como ejemplo, si bien se hablaba mucho de Marta, de Alex, no eran figuras que yo sinceramente consumía, o sea, ni las miraba como ejemplo, si siempre fue un jugador que miré, y para mí Suárez siempre lo tuve en la mira, o sea, siempre, siempre, en toda su carrera, entonces mentiría si diría que cuando era chica tenía una referente, si fue un referente, lamentablemente, pero bueno, hoy en día puedo decir de que sigo mucho a Mariona, me gusta mucho la, consumo mucho la liga española, demasiado, y bueno, me gusta mucho ella. Mira un poco el Mundial, sí. Lo que puedo sacar de lo que fue el Mundial, más allá de resultados y demás, es que considero que el fútbol femenino en diferentes partes está creciendo, y creo que han pasado muchos sucesos de quedar selecciones históricas en el camino, y que hayan pasado otras, entonces eso habla mucho del fútbol femenino a nivel mundial, y es un llamado a atención, es una alarma para todos, incluso para nosotros, para Uruguay, es un llamado a atención de decir, mira que el fútbol femenino a nivel mundial está creciendo, no nos quedemos atrás, porque siempre le estamos mirando a la espalda, el número al rival y a los rivales, y es momento de no mirarlos de atrás, y por qué no correrlos de al lado o avanzar un pasito más. Al final, considero que el fútbol, no hay fútbol si no hay jugadoras ni jugadores, entonces es algo que tenemos que darnos cuenta, por más de que nos guste jugar al fútbol y que querramos estar todos los fines de semana en una cancha, pero para estar también en una cancha debemos tener las condiciones adecuadas para que eso suceda, una organización apropiada, y bueno, me parece que va por ahí un poco, no digo que se tenga que hacer, ni mucho menos, no estoy juzgando para nada lo que se está haciendo de parte de la organización ni de la mutual, ni mucho menos, sino que si vemos que no hay un cambio, estaría bueno tomar otras medidas y que hagan un poco más de ruido. Lleva mucho tiempo el fútbol femenino realizando estos actos y no hay ningún cambio. No sé hasta qué punto está sonando en donde tiene que sonar. Hasta el fin de año quedarme acá en Nacional y bueno, después volver a reinsertarme en el exterior, que al final el quedarme acá fue una apuesta personal y del club por la Copa, por asegurarnos también de que Nacional el año que viene vuelva a una Libertadores. Entonces, bueno, fue una apuesta en ese sentido y bueno, volver al exterior y seguir mi carrera por ahí. Quedarme en España siempre es una primera opción y bueno, después ver un poco qué ofertas hay y bueno, por qué no probar también en otros lados. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias.